Oye, los andan buscando los de la NASA. Usted está muy espacial. Ustedes como que son galácticos. Nadie fuma contigo, ¿qué pasa? Cuando te lo dan, tú no lo pasas. Te soldás como un hierro en mi casa. Es que tú no lo pasas. Báilame y sedúceme, bailame y sedúceme. Esa con la mami como brinca. Grinta, 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 que brinca, que brinca. Juega el ping-pong cuando brinca. Báilame y sedúceme, bailame y sedúceme. Esa con la mami como brinca. Grinta, 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 grinta. Juega el ping-pong cuando brinca. Nadie fuma contigo, ¿qué pasa? Cuando te lo dan, tú no lo pasas. Te soldás como un hierro en mi casa. Es que tú no lo pasas. Coronao, coronao, se lo mito por tu mano. Coronao, coronao, se lo mito por tu mano. Coronao, nao, 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 nao. Se lo mito por tu mano. Tras, tras, vamos a montarla. 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 Pónteme de espalda. Tras, tras, vamos a montarla. 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 Y pa' que se acuerde y pa' rap, rap, rap de pala, rap, rap de pala, rap, rap de pala, rap de pala, rap de pala, rap de pala. Nadie fuma contigo, ¿qué pasa? Cuando te lo dan tú no lo pasas, te soldás como un hierro en mi casa, es que tú no lo pasas, es que tú no lo pasas. Es que tú no lo pasas, es que tú no lo pasas. Es que tú no lo pasas, es que tú no lo pasas. Mambo de Jack.